El Ejército del Aire está desarrollando estos días en el aeropuerto de Burgos el operativo principal del ejercicio sirio 2019. Este despliegue afecta al tercio norte del país. El aeropuerto de Burgos, por la ubicación y por el escenario que hemos diseñado, es el que se prestaba mejor para poder realizar ese tipo de operación. Y aparte por sus instalaciones, también por la densidad y la cantidad de tráfico que maneja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y 40 alumnos del Colegio Campolara han participado esta mañana en un juicio penal simulado. Carla Martín, buenas tardes. Los alumnos se han convertido en fiscales, abogados, letrados, acusados y testigos. Participando en este juicio, han conocido en primera persona el funcionamiento de la justicia española y de salas de vistas como esta. Y el mejor sumiller de Castilla y León es de Burgos. Se llama Diego González y se ha impuesto en el concurso celebrado los dos últimos días en Salamanca. Representará a la comunidad en la final nacional. La exposición Burgos, tierra de orígenes, ya luce en Bruselas. La catedral ofrece sus secretos en la capital del viejo continente. La muestra consta de 14 paneles y una fotografía panorámica del interior del aseo. La catedral es, para un cristiano, una autopista hacia el cielo. Pero para todos los europeos es un recuerdo palpable de la dignidad del ser humano, más allá de lo material. Y en deportes, el Mirandés disputa esta tarde la ida de la final de la Copa Federación ante el Cornella. Borja Jiménez alineará una mezcla de titulares y suplentes para medirse a un rival que es tercero en el grupo tercero de segunda B. Y esta noche inauguramos una nueva estación a las 11 menos dos minutos de la noche. Entrará oficialmente la primavera. Despediremos así un invierno atípico. Hemos tenido el febrero más soleado de la historia en Burgos. Exactamente hemos tenido 218 horas de sol, cuando la media normal en febrero son 116. Comenzamos. Más de 1.300 personas utilizaron el año pasado el servicio de teleasistencia, 95 más que en 2017. La mayoría fueron mujeres y el 85% mayores de 80 años. El servicio costó al ayuntamiento 112.000 euros, unos 55.000 menos que el de promoción de autonomía personal que asistió a 132 personas mayoritariamente dependientes o personas con discapacidad. Como inconveniente surgió la reticencia de algunos de los usuarios que se vieron obligados a participar en el programa para recibir determinadas prestaciones económicas. Eso hace que en algunas situaciones tengamos problemas de rechazo de este programa porque se ven obligados a participar en él porque si no dejarían de percibir, en algunos casos, la renta garantizada u otras prestaciones que reciben de otras administraciones. Por tanto, esto es un asunto que tenemos que abordar. Los trabajadores sociales celebraron ayer su Día Mundial con una conferencia sobre la importancia de las tecnologías de la información en su profesión. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos cuenta con 300 asociados que desarrollan su labor en ámbitos tan dispares como instituciones penitenciarias, asuntos sociales, sanidad o educación. Con esta jornada tratan de dar visibilidad a una profesión un tanto desconocida por la sociedad. La sociedad valore nuestra profesión a veces cuesta. Por eso es importante, primero, visibilizar que hay un día al año que celebramos, que existimos, que nuestra profesión es importante, que es necesaria. Y por otro lado, también reconocer, poner en valor todo lo que nuestras compañeras, todo lo que trabajamos en pro de la sociedad. Y la asistencia sanitaria en la capital ribereña volvía a sufrir ayer un nuevo revés. El servicio de urgencias de atención primaria estuvo durante toda la mañana pendiente de un hilo, ya que no había médicos para atender a los posibles pacientes. Esta situación hubiese supuesto la tercera jornada en la que Aranda se queda sin este servicio, aunque la gerencia de atención primaria, Isabel Martín, encontró una solución a modo de parche. Las urgencias de atención primaria en Aranda las tuvieron que cubrir ayer los médicos de familia que estaban pasando consulta hasta las 9 de la noche. Con esta medida de urgencia se conseguía solucionar la falta de facultativos para cubrir este servicio, que estuvo a punto de cerrar hasta la madrugada de hoy. En el último momento, la gerencia conseguía que un médico se hiciese cargo de las urgencias en este centro de salud en el turno de noche. Una situación que estuvo a punto de sumar una tercera jornada sin urgencias de atención primaria en la capital ribereña. Ante este panorama, los vecinos han retomado las concentraciones semanales a las puertas de los ambulatorios para exigir así una sanidad digna y de calidad. Unas movilizaciones que han decidido que el primer martes de cada mes se realicen en el hospital para apoyar también a sus trabajadores, ya que son las urgencias del Santo Reyes las que tienen que cubrir las carencias de primaria. Además, la Coordinadora por la Sanidad en la Comarca no descarta convocar una gran manifestación para el próximo mes de mayo si la precariedad de médicos se mantiene. El Ejército del Aire está desarrollando hoy en el aeropuerto de Burgos el operativo principal del ejercicio sirio 2019. Este despliegue afecta al tercio norte del país y se prolongará hasta finales de marzo. Luis Ángel Rozas, muy buenas tardes. ¿En qué consiste este simulacro? Buenas tardes. El aeropuerto de Burgos se ha convertido hoy en el escenario principal del desarrollo de una operación neo, una operación de evacuación de personal civil de una zona de conflicto. Forma parte del ejercicio sirio 2019, el más ambicioso de la última década. Está organizado por el Ejército del Aire en colaboración con una brigada paracaidista del Ejército de Tierra y afecta al tercio norte de España con la participación de efectivos desde los aeropuertos de Salamanca, Valladolid y Zaragoza. Todo ello en coordinación con los sistemas de control aéreo de todo el país e incluso la colaboración de los ejércitos de Francia y Estados Unidos. Se estima que en su conjunto van a intervenir en este ejercicio 5.000 personas. Es un aspecto novedoso porque habitualmente no lo entrenamos, este tipo de actividad, y que conjuntamente en este caso con el Ejército de Tierra, con la brigada paracaidista, pues estamos realizando una operación compleja que requiere un planeamiento muy detallado y una coordinación muy estrecha para poder llevarla a cabo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recibido la visita esta mañana de 40 alumnos del Colegio Campolara. Dentro del programa de Eucar en Justicia han participado en un juicio penal simulado dirigido por la jueza decana de Burgos, Blanca Subiñas. El Tribunal Superior de Justicia ha abierto las puertas de la sala de vistas número 1 a unos denunciados un tanto especiales. Dos alumnos han sido acusados de un presunto delito de atentado contra una profesora. Ellos defienden que entraron en el aula para recoger una libreta, pero hay testigos que afirman que las amenazas y las agresiones sí se llegaron a producir. ¿No es cierto que habían sido denunciados varias veces por padres de alumnos por diversas agresiones y amenazas? Si usted lo dice. Cada uno eligió el papel que quería representar y lo preparó con la ayuda de sus profesores. El fiscal, que en este caso soy yo, habla bastante, pero yo creo que para defender en este caso a los dos acusados, el abogado defensor también es bastante importante. El objetivo es que los alumnos conozcan el funcionamiento de la justicia española, especialmente en casos relacionados con la violencia de género o la responsabilidad penal del menor. Ahora ya sabemos que hay más papeles que solo el juez, también eso de los menores de 14 a los 17 años. De esta manera toman conciencia de la gravedad de dos de los problemas que más preocupan al sistema español. Queremos conseguir que el día de mañana seáis, por lo vivido y por lo conocido, unos ciudadanos respetuosos con la ley, con los derechos de los demás y con la justicia. Esta simulación se celebrará en todas las audiencias provinciales de Castilla y León a partir del 29 de marzo. El mejor sumiller de Castilla y León es de Burgos. Se llama Diego González y se ha impuesto en el concurso celebrado los dos últimos días en Salamanca. Los aspirantes han hecho gala de la amplia variedad de conocimientos que se exigen para desarrollar una profesión en auge. Estaba en juego ser el mejor sumiller de Castilla y León. Estamos ante el concurso regional que ha exigido a los aspirantes un enorme despliegue de conocimientos. Para empezar, una prueba teórica con más de 50 preguntas sobre cultura gastronómica y maridaje. Y para seguir, una prueba de cata marcada por la variedad de vinos de Castilla y León. Finalmente, Diego González, de la Asociación de Sumilleres Burgaleses, se alzaba con el premio. Yo creo que el punto de tipicidad. Yo ahora mismo estoy trabajando en Inglaterra, por ejemplo, y se puede probar vino de todo el mundo. Y aquí tenemos un gran abanico de diferentes variedades autóctonas que me parece muy positivo. Y en concreto en Salamanca, por ejemplo, con el tema de Arribes, de Salamanca. Han sido dos días intensos de actividades en un certamen que gira alrededor del vino. Un concurso en el que se ha reclamado una respuesta de las administraciones a una demanda creciente de sumilleres. Ha llegado el momento de crear una FP reglada. Para que entre como formación reglada una especialidad profesional que es muy importante. Sobre todo un país que el 14 o el 15% del PIB está en el turismo y la hostelería. Y es que el sumiller es clave a la hora de abrir las puertas del mercado a un vino. Y hablamos de un mundo que mueve mil millones de euros al año en Castilla y León. Y un jurado muy ligado al sector de la gastronomía ha decidido quiénes son los ganadores de los premios Maestros Hosteleros 2019 que organiza esta casa, Castilla y León Televisión. El ermitaño en Benavente ha sido elegido como el mejor restaurante. Y Casa Ojeda en Burgos ha sido galardonado por su personal de sala. Raíces culinarias castellanas entre muros centenarios. El ermitaño ha sido considerado el mejor restaurante en esta ocasión. El jurado valora la evolución de la cocina y sobre todo su trayectoria gastronómica. Se valora el apego al producto local, al trabajo con agricultores cercanos, a la apuesta por el producto de cercanía. Y se valora un trabajo continuo a lo largo, no de meses, sino a lo largo de años. Elena Lucas es la tercera generación de mujeres al frente de La Lobita en Navaleno, en Soria. Es el premio al mejor cocinero. El restaurante Ambivium, en la bodega Pago de Carraovejas, en Peñafiel, se lleva el Maestros Hosteleros al establecimiento Revelación. Y el Bar Madrid, de Camarzana de Tera, en Zamora, en la categoría de mejor bar, elegido, por cierto, por los espectadores. Cada vez son más jóvenes y saben mucho, y lo hacen muy bien. Y nos van a pisar, y estamos orgullosos de que nos pisen y que nos vean quitando a los que llevamos mucho tiempo haciendo cosas, para que venga sangre nueva. Granero de Jóvenes Promesas, la Escuela de Hostelería y Turismo Alcazarén de Valladolid es la mejor escuela de cocina. El restaurante Casa Ojeda de Burgos será galardonado por su personal de sala. Y el pastelero Santiago Pérez de León será reconocido con el premio especial Maestros Hosteleros 2019. Y la apuesta en valor de la cultura popular es uno de los objetivos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aranda. Y para ello se ha fijado en el cancionero típico de los arandinos, que protagonizará unas jornadas divulgativas de la mano del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Diversos investigadores diseccionarán todas las aristas de estas coplillas. La cita será el próximo lunes y martes en la Casa de Cultura y servirá para comprobar cómo este cancionero es un fiel reflejo de la sociedad. Y es el caso de Aranda que se ha transmitido de generación en generación y se sigue transmitiendo, porque realmente nos hace ver cómo era y es la vida en la sociedad, en la política, en la cultura, lo que tiene el pueblo. Y además el cancionero arandino popular es un compañero de viaje, porque también se usa mucho en aquellos acontecimientos familiares y sociales. En fin, el cancionero popular une a la gente. El Parlamento Europeo acoge hasta mañana la exposición Burgos, Tierra de Orígenes. A través de 15 paneles se refleja la relación de Burgos con el mundo. Entre todo, destaca una gigantesca fotografía de 14 metros de ancho que nos traslada al interior de la catedral y que recuerda al visitante que la SEO cumple su octavo centenario. Burgos despliega su potencial y recala en el corazón de Europa. Este martes se inauguraba esta exposición en el Parlamento Europeo en la que destaca una gran fotografía panorámica que nos transporta hasta el interior de la catedral, el gran templo gótico construido a partir del siglo XIII sobre una base románica y con vocación europeísta. Para el presidente de la Junta esta muestra es un monumental acierto. Esos elementos de la historia y del patrimonio, de la cultura, en Burgos, en Castilla y León, en España, nos recuerdan que somos desde siempre europeos. Las catedrales europeas representan un vínculo entre europeos de todos los rincones de la Unión. No en vano el presidente del Parlamento Europeo quiere que la de Burgos entre a formar parte de la red europea de catedrales relevantes. El propósito es que esa exposición venga a Bruselas, al Museo de la Historia de Europa. También hay 15 paneles en los que se explica en inglés y en español la relación de Burgos con el mundo y la importancia de la fundación de la SEO. La fe fue la que dio origen. Esa fe se ha hecho cultura y esa cultura ha ido también diversificándose e irradiando en la sociedad. Burgos, tierra de orígenes, muestra desde la trascendencia de los tesoros que esconde la sierra de Atapuerca hasta el origen del castellano, pasando por el Cid Campeador, el Geoparque de las Loras, las Edades del Hombre o el Camino de Santiago. A la inauguración han asistido autoridades de Castilla y León, de las instituciones españolas y de las comunitarias. San Pablo demostró el sábado sobrada capacidad para bajarse al barro y ganar un partido sin demasiado acierto. La décima victoria del curso ha sentado de maravilla en el seno del equipo que dirige Diego Epifanio. No pasará, desde luego, a la historia del baloncesto, pero además de la victoria, el partido entre el San Pablo y Andorra sirvió para que el cuerpo técnico azulón sacase conclusiones más que positivas. Creo que es la primera vez que el equipo sin meter estuvo bien atrás, estuvo concentrado y no tomó malas decisiones de manera continuada. Y bien estuvo, sobre todo, Goran Huskic. 18 puntos y 11 rebotes. Doble-doble para el serbio, que es ya, por derecho, un referente en la liga y en el proyecto. Ahora todo el mundo habla del gran Goran Huskic, pero creo que ha habido momentos de la temporada pasada en que hubo gente que dudó de él y me alegra que él, con su trabajo, con su esfuerzo, con su mejora en la capacidad de concentración que ha tenido en los últimos años, o sea, demostra a todo el mundo que si alguien dudó de él, pues había que lograr. De cinco abierto, con capacidad para enchufar desde fuera, a la guerra en la pintura, creciéndose a sí mismo y manteniendo lo que ya tenía. Cuando vino aquí era un cuatro y medio, era un jugador que tiraba triples, pero era un jugador que le gustaba muy poco la pintura y yo creo que eso lo ha mejorado. Pasando es increíble, tiene capacidad de pase, de lectura del juego. Para nuestra buena lectura del juego sin balón, él es una de las claves. Este año ha incrementado su trabajo diario en el tiro de tres puntos, en el tiro libre. Seguro que alguno, desde su atril, todavía se atreve a criticar al bailarín de Belgrado, pero no lo olviden, el tiempo pone a cada uno en su sitio. El Mirandés disputa esta tarde a partir de las ocho de la tarde la ida de la final de la Copa Federación ante el Cornellá. Con la ilusión de ganar un título en el horizonte, pero sin perder la perspectiva de la liga, Borja Jiménez alineará una mezcla de titulares y suplentes para pedirse a un rival que es tercero en el grupo tercero de segunda B. Los barceloneses cuentan con dos exmirandesistas en sus filas, el delantero Eloy Gila y el guardameta Sergio Pérez. Y el Burgos ha vuelto al trabajo para preparar la visita al Cerro del Espino. El ánimo en el vestuario es más alto después de los últimos buenos resultados que han permitido a los blanquinegros respirar un poco de aire en la dura batalla por la permanencia. Aún así, la situación dista mucho de ser la idónea y aún resta un duro trabajo para asegurar la continuidad en segunda B. Sacamos un poquitín la nariz, no llegamos a sacar ni la cabeza todavía. O sea que hay que seguir trabajando. Vamos a centrarnos en el partido del domingo, que es muy muy difícil contra el que está empatado a puntos con el líder. Un rival durísimo que lleva una racha espectacular, ha perdido un partido de los últimos 15 o por ahí. Entonces, bueno, pues... Pero creo que el equipo tiene mimbres para poder sacar algo allí. Hace poco más de un mes, el UB San Pablo tocaba a fondo después de encajar un duro correctivo en la pista del Icasa-Madrid. Ahora los chicos de Nacho González se han colocado a dos puntos de la cabeza y tienen la fase de ascenso al alcance de la mano. El UB San Pablo ha entrado en el tramo decisivo de la temporada en un buen momento de forma. Los pupilos de Nacho González llevan cuatro victorias consecutivas, las dos últimas conseguidas ante oponentes de nivel como Cafestos, Cafatlética Avilesina y Sapa MetLife. El equipo va alcanzando poco a poco el punto de juego que buscaba. El trabajo poco a poco va dando sus frutos, sobre todo a nivel físico y a nivel técnico-táctico y vamos encontrando cerca del tipo de juego que nos gustaría llevar a cabo. Entonces, bueno, pues yo creo que estas dos últimas jornadas contra dos rivales de un nivel alto, como era Avilesi y Safa, bueno, pues al final eran partidos muy importantes para poder estar en la posición que a día de hoy estamos. El calendario dicta que los burgaleses tienen que recibir al líder pinto, a Balor Mano Arroyo y a Soria en el plantío y visitar a Ciudad de Salamanca, Universidad de Valladolid y Placea. Dos de los rivales que restan por venir a Burgos son de la parte alta, por lo que la fortaleza doméstica será clave para alcanzar la fase de ascenso. Que el plantío sea una pista importante, que genere presión, que genere buen ambiente, pues para nosotros es un arma muy importante y para el club es un paso hacia adelante también determinante. A la buena racha se une la noticia positiva del retorno del chileno Benjamín Calleja al trabajo con el resto de sus compañeros. Y un nuevo contratiempo afecta a la Universidad de Burgos Colina Clinic. El jugador Samoano Tala Moli abandonará el equipo tras la disputa del encuentro del domingo ante la Samboyana. El Oceánico ha sufrido la pérdida de su padre y retornará a su país para asistir a las exequias y estar con su familia. Desde el club dan casi por hecho que no volverá a Burgos para lo que resta de temporada. Y si ayer les contábamos la apertura de las inscripciones de la nocturna de Modúbar, Diario de Burgos, pues hoy les contamos que se cerraron a una velocidad de vértigo. En apenas tres horas y media se agotaron los 3.000 dorsales fijados por la organización, por lo que la carrera será una vez más un éxito. La prueba comenzará el 11 de mayo, sábado, a las 11 menos cuarto, en el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Y la gira Megacrack se llevará a las estrellas del fútbol Sala Aranda de Duero. La iniciativa promovida por el club Intermobistar, La Caixa y Bodegas Balbar, recalará en La Ribera el lunes 8 de abril. Durante una hora y media, 600 niños de educación primaria aprenderán directamente de los jugadores profesionales. La iniciativa también tiene una función social y es que habrá plazas para niños con discapacidad funcional. Todos ellos podrán disfrutar de los consejos de los futbolistas de la primera plantilla del Intermobistar. Se trata de jugar un poquito con ellos y sobre todo acercarles a sus ídolos, que normalmente se ve por la televisión, que sepan que son humanos, que lo que hacen son personas, las cosas que hacen son, lo hacen personas y que son jugadores de carne y hueso. Esta noche inauguramos una nueva estación. A las 11 menos 2 minutos entrará oficialmente la primavera. Durará 92 días y 18 horas hasta el próximo 21 de junio. Una estación que llega tras un invierno atípico. Esta noche diremos adiós al invierno, una estación que no ha cumplido con la regla. Las olas de frío han pasado de largo y las lluvias han sido inferiores a la media. En este periodo suelen caer unos 130 litros por metro cuadrado durante el invierno y hemos tenido desde el día 21 de diciembre hasta hoy unos 62 litros por metro cuadrado, es decir, que ha llovido la mitad de lo que tenía que llover. Febrero ha sido el mes más destacado de este invierno y el más soleado de la historia. 218 horas de sol frente a las 116 de media. No batimos el récord de temperatura máxima, que está en 22,6 y que se registró en 1960, pero sí hemos tenido varios días con temperaturas máximas acercándose a los 20 grados. También han sido muchos los días que nos hemos levantado tiritando. En total se han registrado 50 días de heladas y escarchas, una situación que se prolongará en este comienzo de la primavera. El inicio va a ser de temperaturas suaves, la próxima semana quizás con temperaturas normales, pero seco hasta finales de marzo. Y luego, pues en abril pensamos que sí, que se cumplirá el famoso refrán de lluvias mil. Todavía es pronto, parece que los pronósticos así a largo plazo, aunque estos hay que cogerlos con pinzas, nos indican que tendríamos un abril y mayo con precipitaciones normales. La primavera durará 92 días. Hasta el próximo 21 de junio, cuando diremos buenas tardes al verano, a las 6 menos 6 minutos de la tarde. Pues bienvenida a la primavera. A continuación conocemos la previsión del tiempo para los próximos días. Más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Adiós. Música En la imagen del satélite Meteos A de hoy vemos que seguía habiendo nubosidad en el Cantábrico, pero mucha menos que en días anteriores. Por otra parte, los vientos de levante seguían arrestando nubosidad hacia esa zona de la península y en el resto los cielos estaban despejados. Mientras, en la situación prevista para mañana a mediodía vemos cómo las altas presiones, el anticiclón se extiende por gran parte de la mitad sur de Europa. Con lo cual, mañana en España van a desaparecer casi las lluvias por completo. Solo habrá algunas en Ceuta y Melilla debido a los vientos del estrecho, vientos de levante. En el resto, además, van a subir las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Concretando para nuestra provincia, en este jueves 21 de marzo, primer día oficial de la primavera. En el norte, por la mañana, alguna nube baja que desaparecerá rápidamente según avance la mañana para luego quedar el cielo azul y despejado durante todo el día. Suben las temperaturas máximas de 13-15 grados, pero con mínimas bajas. Al amanecer, al estar los cielos despejados, las mínimas estarán entre 0 y 1 bajo 0. Por el este, algunas heladas y escarchas al amanecer, débiles, mínimas rondando los 0 grados y luego cielos despejados todo el día, con máximas sobre 13-14 grados. Viento flojo, ya no soplará viento del nordeste como hoy. En el centro, oeste y noroeste, cielos azules y despejados todo el día. Al amanecer y al estar despejado durante la madrugada, las temperaturas bajarán. Las mínimas entre 1 y 2, 3 bajo 0 incluso, con heladas y escarchas débiles. Y luego máximas en ascenso, sobre 14-15 grados, con viento flojo del este. En el sur, heladas también al amanecer, mínimas de hasta 3 bajo 0. Y luego ambiente muy agradable, con máximas rondando los 16-17 grados. En la sierra también heladas, pueden llegar hasta 4 bajo 0. Luego sol, cielos despejados todo el día, y máximas de 14 grados. Tiempo estable mañana en Burgos Capital, con cielos despejados ya desde primeras horas. Eso sí, con helada y escarcha al amanecer. Y luego temperaturas máximas en ascenso, que pueden llegar a 14-15 grados, con viento flojo. Y en los días siguientes, temperaturas primaverales. El viernes, con cielos despejados y sol todo el día. El sábado, temperaturas altas máximas de 20 grados y algunas nubes altas. Y el domingo, con un aumento de nubosidad por la tarde, pero con ambiente muy agradable. Y hoy, último día oficial del invierno, es el día también del gorrión. Una ave conocida por todos, pero que cada vez hay menos. 9 millones de ellas han desaparecido en los últimos 20 años en España. ¡Gracias!